Muchísimas gracias, Presidenta. Muchas gracias a todos por sus palabras. Han sido muy generosas con mi persona y con nuestra asociación, pero lo hacemos porque estamos convencidos de que hace mucha falta y por eso les instamos, por eso pedimos su ayuda con esta franqueza. Tenemos la carta a los Reyes Magos. No piensen que nos íbamos a ir sin pedir. Y lo tenemos muy claro y concreto porque sabemos lo que necesitamos. Seguro que se nos quedan cosas en el tintero, pero voy a agotar esos diez minutos con esos temas concretos. En discapacidad, señorías del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a todos los demás que les apoyen cuando pongan en marcha las medidas, por supuesto, unidad. Formación y unidad de criterios en los centros base, para que no dependa del conocimiento o la sensibilidad del profesional el reconocimiento de la discapacidad. Reconocimiento de la discapacidad permanente intelectual del 65% para los mayores de 18 años. Porque cuando yo me muera, cuando yo falte, quiero que mi hijo tenga algo con lo que vivir. Ya estoy trabajando para dejarle algo, pero necesitamos que alguien se ocupe de ellos. Y por eso necesitamos este reconocimiento de la discapacidad del 65%. El TEAF es un trastorno grave y duradero. Y lo que queremos es que se puedan incorporar, que tengan acceso al programa de continuidad de Ciudadanos, de la red pública de atención social a personas adultas con discapacidades psicosociales y dificultades de integración de la Comunidad de Madrid. Nos gustaría que se desvincule la figura del integrador social del conflicto social y se vincule también a la discapacidad. De manera que se puedan incorporar, se puede incorporar un integrador social a todos los centros educativos donde exista alumnado con discapacidad. Les daría la vida, créanme. En sanidad, señorías del Grupo Parlamentario Popular, ¿qué les pedimos? Un estudio de prevalencia, que se codifique o no. Pero un estudio de prevalencia, si lo estamos pidiendo, porque la gestión de los recursos, que son muy escasos, todos lo sabemos, pues va a ser más eficiente si tenemos ese estudio de prevalencia. Ya se presentó en la mesa de salud, pero no lo hemos conseguido. Sigue parado. Se queda ahí parado, rebotando de consejería en consejería. Necesitamos que urgentemente se incorporen en el programa del niño sano de la Comunidad de Madrid a los niños adoptados. Si es incorporarlos. Y cuando llegan ellos o aquellos que no son adoptados, pero tienen un factor de riesgo, pues igual que cuando el padre o la madre tiene una cardiopatía con 30 años, pues lo mismo, es adoptado o viene con estas dificultades. Si es muy sencillo preguntar tres preguntas y que de esa manera se puedan derivar. Empieza la sospecha. Ahí es donde está la prevención, porque estamos hablando de niños, ¿no? Ya en la mesa de salud se avanzó en un documento con preguntas clave en atención primaria para el screening del TAR, efectivamente, y del TEAD. Y no sabemos dónde se ha quedado el documento. Créanme, trabajamos muchísimo porque es que lo hicimos conjuntamente con una pediatra que lideraba el grupo. Y no sabemos dónde está, pero tenía que ir como acción piloto, ni piloto ni sin pilotar. No tenemos ese... Y sería tan sencillo porque a partir de ahí, tanto en pediatría como en la medicina general, pues se pueden derivar. Es poner en marcha la maquinaria. Unidades especializadas. Nos hacen falta. Efectivamente, está la de la Universidad de Juan Carlos, de la clínica, pero es la clínica universitaria. Ya necesitamos unidades TEAD y tenemos muy buenos profesionales en la Comunidad de Madrid, que muchos ya nos han manifestado su voluntad, su intención y su conocimiento, de manera que es darles los recursos y el empujón para que se pueda hacer. Acceso a los programas de rehabilitación y continuidad de ciudadanos de cuidados de salud mental del Servicio Madrileño de Salud Mental, porque como crecen, pues hay que seguir atendiéndoles. También para que las familias adoptivas y acogedoras de la Comunidad de Madrid puedan ser atendidas de urgencia por los profesionales de la Unidad de Menores en Riesgo Psíquico, un MERP, del Servicio Psiquiátrico del Niño y del Adolescente de Gregorio Marañón. Se da la circunstancia y la paradoja de que los menores en situación de riesgo y necesitados de atención especializada en salud mental, mientras están tutelados por la Comunidad de Madrid, son atendidos con carácter de urgencia por los psiquiatras de esta unidad y esa atención se pierde cuando se incorporan a las familias, pero la necesidad sigue estando. Si estos niños, además, necesitan la atención de urgencia, pues estén con las familias que los van a atender, claro que sí, pero necesitan esa atención especializada de urgencia. Y la formación y la información. Como asociación nos ofrecemos a hacer ese trabajo voluntario, gratuito, formación e información, donde haga falta, en los programas de formación de salud para profesionales, lo mismo para los centros vinculados a la discapacidad, lo mismo para educación, formación e información. Información, por toda esa prevención de la que todos ustedes han hablado y que estaban absolutamente de acuerdo, pues vamos a adelantarnos, vamos a prevenir. En educación, señorías, reconocimiento del TEAF en los dictámenes de necesidades educativas especiales. Tratamos a nuestros niños en los colegios de cosas que no son. Y claro, la frustración es enorme, normalmente como TDAH, es lo habitual. Pues un TDAH, si la inteligencia es límite, pues es como si le damos una pastillita para otra cosa. No tiene nada que ver. Algo, se palía, pues sí, ya va existiendo la sensibilidad, pero es terrible porque es de verdad frustrante. Para ellos que se pasan la vida, tenemos niños de cuatro y cinco veces que los han expulsado de los colegios. ¿Se imaginan si a ustedes les expulsaran del cole o de los grupos parlamentarios? ¿Qué frustración más grande que se va cronificando? Igual, necesitamos que haya formación e información en los centros educativos. Hemos hecho iniciativas, pero son minoritarias. Llegamos, somos muy modestos. Necesitamos que sea de una forma masiva, utilizando los recursos que hoy en día existen. En el ámbito nacional, a los señores y señoras del Grupo Parlamentario Socialista y de Unidas Podemos. Esa ley del etiquetado es fundamental, la necesitamos para que todo el mundo, cuando vea una botella de lo que sea, sepa que ni durante el embarazo, claro que no, ni con menores, claro que no, menores de 18 ni cuando se conduce. Pero es que nadie lo cuenta para las embarazadas. Hay que decirlo alto y claro. El etiquetado es urgente y ya está en otros países. No sé por qué en España llegamos tarde. Porque tenemos esa prevalencia que va a llegar, que lo vamos a tener en manifiesto, y esto es prevenir. Esto es prevenir. Porque les recuerdo, 100% evitable. Si hay alcohol cero en el padre y en la madre, los dos, alcohol cero durante el embarazo, no hay TEAF. Se acabó el problema. Imagínense que tuviéramos esto para otras tantas patologías o trastornos o dificultades. Sería maravilloso. De justicia no voy a entrar. Pero es que, imagínense, si este 80% que termina en el sistema judicial, si no tendríamos que tener otra comisión o varias comisiones. La mesa de salud. Nadie ha debido dar instrucciones. Llegó la pandemia, pero ha sido tan lenta que no hemos avanzado. Por favor, reactívenla, pero reactívenla haciendo algo. Me explico. Si tenemos las preguntas, si tenemos el protocolo, si tenemos... Hemos trabajado. Es frustrante también para nosotros. Pues vamos a ponernos manos a la obra. Vamos con esas actuaciones, vamos con esas preguntitas que eran clave para identificarlos. Vamos a ver dónde hay que derivarlos. Y que no sean acciones pilotos. Las unidades TEAF son vitales. Pero mientras llegan, pues acuerdos para que puedan ser subvencionados la prestación de servicio. Mientras llegan las unidades TEAF en el sistema público. Pero es que nos surge, de verdad, nos surge el diagnóstico y nos surge el tratamiento para también poder tener la discapacidad. A todas sus señorías, sean del partido que sean, les pedimos liderazgo y valentía, porque el lobby del alcohol es muy poderoso. Liderazgo y valentía. Y se lo pedimos de verdad, lo suplicamos. Todos ustedes son responsables del éxito de esta comparecencia. Y a partir de ahora, también son parte del futuro de nuestros hijos. Esto es impresión. Pero son parte del futuro de nuestros hijos. Porque, como les decía, ya no podemos esperar más. Les doy las gracias por su atención, por su generosidad, por escucharnos. Y también porque sé que nos van a ayudar. Muchísimas gracias.